Mola el Señor, Mola el Señor, así puede pasar, Mola el Señor, Mola el Jesús, para la vida del Señor, Jazmín Pérez, Mola el Señor, 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 gracias al Señor, mola el Señor, así puede pasar, no para el país. Mola el Señor, Aleluya, Te ayudemos a todos los niños, Mola el Señor, ahí puede ser, aquí veo todas. ¡Muere Dios! ¡Muere Dios! ¡Aplausos a todos los hombres! ¡Muere Dios! ¡Muere Dios! ¡Muere Dios! ¡Muere Dios! ¡Muere Dios! ¡Muere Dios! Hola, grita, ¿qué pasa con la música? Hola, grita, ¿qué pasa con la música? Hola, grita, ¿qué pasa? Hola, grita, ¿qué pasa con la música? 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 ¿Qué pasa con la música?